Leon Alfa Presenta Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Leon Alfa El día de hoy les traigo un vídeo Donde haremos la comparación de títulos Que han ganado Cristiano Ronaldo En contra de Lionel Messi Estos títulos serán los que han ganado A nivel de clubes Y a nivel de su selección Así que chicos, empezamos con los primeros clubes Supercopa de Portugal Esta solo la ha ganado Cristiano Ronaldo Una vez Liga de España, Lionel Messi la ha ganado 10 veces Y Cristiano Ronaldo solamente 2 Supercopa de España Lionel Messi la ha ganado 8 veces Cristiano Ronaldo solamente 2 Copa del Rey Lionel Messi 7, Cristiano Ronaldo 2 Champions League Lionel Messi solo ha ganado 4 veces La Champions y Ronaldo 5 veces La Supercopa Lionel Messi la ha ganado 3 veces Y Cristiano 3 veces Mundial de Clubes Lionel Messi la ha ganado 3 veces Y Cristiano Ronaldo solamente 4 Supercopa de Italia Cristiano Ronaldo la ha ganado 2 veces Lionel Messi 0 Serie A Cristiano Ronaldo solo la ha ganado 1 vez Y Lionel Messi 0 veces La Copa Italia Cristiano Ronaldo la ha ganado 2 veces con la Juventus Y Lionel Messi 0 La Premier League Cristiano con el Manchester United la ha ganado 3 veces Y Lionel Messi 0 La FA Cup la ha ganado Cristiano Ronaldo 1 vez Messi 0 Community Shield Cristiano la ha ganado 2 veces Messi 0 La League Cup solo la ha ganado Cristiano Ronaldo 2 veces Messi 0 La League 1 Lionel Messi la ha ganado 1 vez con el Paris Saint Germain Y Cristiano 0 La Supercopa de Francia Lionel Messi la ha ganado 1 vez Y Cristiano Ronaldo 0 Muy bien chicos Ahora hablemos de Cristiano Ronaldo y Messi A nivel de su selección Que sería Argentina y Portugal Vamos a ver cuántos títulos han ganado cada uno Así que chicos Empecemos Medalla de oro olímpica Messi la ha ganado 1 vez Cristiano Ronaldo 0 Mundial Sub-20 Messi la ha ganado 1 vez Cristiano 0 Copa América Lionel Messi la ha ganado 1 vez Cristiano Ronaldo 0 La finalísima chicos Lionel Messi la ha ganado 1 vez Y Cristiano Ronaldo 0 Eurocopa Cristiano Ronaldo la ha ganado 1 vez Lionel Messi 0 La UEFA Nations League Cristiano Ronaldo la ha ganado 1 vez Y Lionel Messi 0 La Copa del Mundo chicos Lionel Messi la ha ganado 1 vez Cristiano Ronaldo 0 Así que con esto terminamos chicos Lionel Messi terminaría con 42 títulos A nivel clubes y a nivel de selección Y Cristiano Ronaldo con 34 Pongan en los comentarios Quien para ustedes es el mejor del mundo Nos vemos en otro video chicos Los quiero Bye